El Seminario Nacional El pedido de comprensión porque nos encontramos en esta situación que todos sabemos Pero bueno, también después de un debate interno de la organización Pensamos que es importante estar también acá Que nosotros lo entendemos desde la setera como un espacio de lucha Desde que somos parte de aquel listo fundacional en el 99 Donde también pensábamos los seminarios con los títulos de la resistencia Que hoy se recrean Así que bueno, venimos a saludar Y también a invitarlos a la demoralización Estar en... Como no se iba a decir, estar en la misma procesión Nadie me va a creer que una marca sindicalista A veces esas analogías Se puede estar en distintas marchas Como ustedes decían Sí decir que estamos recibiendo las noticias De que hay un fuerte y un alto tratamiento de paro De medida de fuerza en todo el país Estamos marchando porque nos queda muy claro en la clase trabajadora Que esto no es reforma, es ajuste Bajo una categoría que suele presentarse al sentido común Como una... con cierta positividad Porque parece que todo lo que se nombra como reforma Es un favor de algo Sin embargo esto es ajuste Porque lo único que se pretende reformar Son las condiciones de la clase trabajadora Para avanzar en el proceso En este caso Analizando la categoría de regulación Que atraviesa la regulación del trabajo Que atraviesa todos nuestros seminarios Porque en este caso Esta categoría de regulación Se llena de contenido En este contexto Haciendo referencia a un ajuste Una precarización Flexibilización Disciplinamiento Del trabajo Así que la regulación En este contexto va Para ese lado Estorcer definitivamente El patrón De una relación capital-trabajo Para tener un proceso inverso Y regresivo De la clase trabajadora En la participación De la riqueza Así que contra esto Nosotros marchamos Y fundamentalmente Nuestro sector En contra de lo que puede llegar a ser Un intento de reforma educativa Que empieza a mostrar Las primeras puntas Puntas de un AISW Que no se traduce En una nueva ley Como fue la ley federal Pero que sí va teniendo Distinta formas de manifestación Que en su conjunto Viene a ser El marco normativo Que se empieza A instituir De diversos modos En distintos habitores Dependiendo de las Correciones De fuerza Que va teniendo El poder hegemónico En este contexto Hoy sabemos Que los legisladores Están intentando Correr la sesión Porque bueno Habiéndose Anosticiado O analizando Las características Que puede llegar A tener la marcha Los intentos Son de no sesionar Mientras marchamos Como iba a ser En principio Y aparentemente Pasar todo para mañana O incluso A la madrugada A probar El pliego De la reforma Porque bueno Este parasitismo Este sistema Parasitario Por eso me ocurre Este parasitismo Legislativo De parásitos ¿No? En cierto sector De los legisladores Están negociando Algunos proyectos Miserables Individuales Cada uno tiene Su proyectito Que son menores En cuanto a Están negociando Sus proyectos menores A cambio de Levantar la mano De los proyectos Fuertes Que son Los de reforma Que pretenden sacar Entre Gallo y Medianoche Seguramente Pero bueno Ahí estamos Movilizados Por eso Nos parece muy importante Dar una muestra De fuerza Que impacte No vamos a tener Demasiados medios De comunicación Cubriendo la noticia Pero bueno Si estarán nosotros Podemos movilizar De otra manera Los flujos De la comunicación Y de la información Nosotros En definitiva Decidimos Estar acá Porque También coincidimos Que somos Trabajadores Del conocimiento Trabajadores De la cultura Y si hay un lugar Que habilita Para construir Una idea De conocimiento En tanto Solidaridad Y no un conocimiento En tanto Mercancía Es justamente La red Estrada Por eso Nos sentimos tan cómodos Por eso Venimos Estamos Somos parte Y no solo En el salud Sino a través De los trabajos Que muchos De los compañeros De los sindicatos Han presentado Para ser parte De las distintas mesas Así que bueno Nosotros Agradecemos Celebramos Este nuevo Encuentro Que el seminario Lo resuelve Lo vamos siempre Como encuentro Los seminarios De la red Estrada También tienen Esa característica De encuentro Y Los queremos Invitar A hacer un congreso Nacional De la Cetera En el cual Dentro de todas Las medidas de fuerza Que se definieron También hay una acción Programada Que tiene que ver Con la realización En la semana que viene O en la próxima Estamos analizando En qué día Nos conviene Un encuentro Nacional De De debate Y reflexión En defensa De la escuela Pública Y fundamentalmente En defensa De El sistema De formación Docente Para Analizar Y discutir Con los compañeros La situación De los institutos De la escuela Secundaria Pero bueno Esto de la escuela Esto que La escuela Para la secundaria Para el futuro Es un nuevo Desayo Acá en Ciudad No están en Ciudad Allá en Santa Fe Han llegado Directamente A escuelas secundarias La notificación De que fueron Seleccionadas Para hacer Escuelas para el futuro En el año 2018 Con material Directamente impreso Del Ministerio de Educación De la Nación O sea que La escuela Para el futuro Ya es nacional Entonces Haremos Este encuentro En este encuentro Estamos charlando Lo estamos pensando Lo queremos proponer Lo queremos hacer En conjunto Queremos dar Una muestra De debate Con los compañeros Que trabajan En la universidad En el centro de investigación En la academia En general Nuestro secretario De educación Secretario de educación Superior Un encuentro nacional Para debatir Estos temas Y para Realmente Confrontar Con esto Que se viene Con todo Que Que Bajo La mentira O verdad La mentira La secas Del diálogo La convocatoria El pluralismo Directamente avanza Y nos enteramos Por los medios De comunicación Que es lo que están haciendo También A este encuentro La convocatoria Va dirigida A los compañeros Del programa nacional De formación permanente De nuestra escuela Que también Está sufriendo La segunda ola De ajuste Y achique Que de 2.500 Contratos Que quedaban Solamente Le ha llegado El pedido De renovación Para 300 compañeros Y hay otra ola De despidos De compañeros Que trabajan En la formación Permanente Así que En este contexto Estamos En este lugar Y nos relajamos Al mediodía Para Para la marcha Y volvemos Los dos días Que quedan Para seguir Construyendo El conocimiento En tanto Vosolidad Muchas gracias Buenos días A todos Y a todas De este tema Que es difícil Hablar Porque normalmente Los inicios De cada seminario De registrados Son un motivo De alegría De reencuentro De saber Que tenemos Un espacio Que hemos ido Construyendo Colectivamente Que nos regocija Ver como ha ido Creciendo Y se ha ido Fortaleciendo Y simultáneamente Ciertamente La sensación No es de alegría Sino todo lo contrario De hecho Cuando me dicen Mira Habíamos pensado Que hubiese Una actividad Cultural Musical Para la apertura Y decidimos Suspenterlo Porque realmente El clima Y los ánimos No dan para eso Así que bueno La verdad es que Bueno Revisando esto Entré El paquete De cosas Que tuvimos Que revisar Que comentaba Miriam Acerca Que sosteníamos Cómo Etcétera Y que la decisión Fue sostener Las actividades Por lo que Ella comentó Miriam Pero bueno Sostenerlas Con la solidaridad Decía Miguel Pero es con la solidaridad Que requiere Poder Entendernos Acompañarnos Y apoyarnos En las decisiones Y los lugares En los que Cada uno Y una Sienta Que tiene Que estar Hoy Y mañana Y que De todos modos Eso nos habilita A seguir Estando también En los espacios Y en las actividades Que aquí Se han organizado Bueno Viendo Cómo Repensamos Las mesas Y también Los paneles De la tarde Que en principio Bueno Esto no sé Si ya lo habías Dicho Pero la idea Es atrasar Media hora El inicio Para dar tiempo A que Puedan Podamos Ir A la marcha Y regresar Para esas actividades Quiero Hacernos Agradecimientos Que son agradecimientos De rigor Y no Quiero decir Que son agradecimientos De rigor Pero son agradecimientos Que es necesario dar Y sobre todo En contextos Tan adversos Digo Agradecimientos A esta institución Que puso el espacio Que abrió las puertas A la facultad De su conjunto Y al apoyo Que recibimos Para poder hacer El seminario Aquí Como decía En momentos Muy difícil Porque todo el año Ha sido complejo Para poder organizar Cualquier tipo De actividad Y entonces Entre las corridas En las concentraciones Por la situación Del CODICET En las circunstancias De las universidades Públicas En los debates Y las disputas Del campo educativo En general Bueno Además Íbamos avanzando En la organización Del seminario Y siempre tuvimos El apoyo Incondicional De la facultad Y de las autoridades De la facultad Y también Dentro de la facultad Del Instituto De investigación De ciencias De la educación Y del departamento De ciencias De la educación También agradecer Al comité científico Que hicieron Mucho trabajo De evaluación De revisión De comentarios Trabajo Que normalmente Son cuestiones Que se suman A una sobredemanda Que tenemos Todos Y todas Y que bueno Es necesario También Reconocer Y muy especialmente A la comisión De organización Y de apoyo Que está Constituida Mayoritariamente Por jóvenes Estudiantes Y jóvenes Graduados Quiero Permítanme Nombrarlos Y muchos De la realidad Están afuera En la acreditación Aldana Rodríguez Golizano Luciano De Marcos Sofía Espósito Mariela Canessa Carolina Ambavo Noelia Brussone Miriam Picó Vanessa Romualdo Alan Weichmann Mayra Dillarian Lucrecia Rodrigo Y Ariel Tocman Que han pasado Muchas horas Desde escribiendo Y respondiendo Meis Armando Distintas Materiales Organizativos Hasta con la Acreditación Hoy Desde Bueno El interés De esta construcción Colectiva y horizontal Que es redentrada Porque como todos Los que vienen Participando saben No tenemos Apoyos De modo que Todo se construye Muy a pulmón Y en esfuerzos Que vamos sumando Quería también contar Justamente porque Hablábamos de solidaridades Que el cuadro Que ilustra Toda la Difusión Que hicimos Del seminario Es un cuadro Que pintó Josefina Rovirosa Una extraordinaria Artista plástica Argentina Para Especialmente Para la muestra Una muestra Que se hizo en Chile En honor a Salvador Allende Que fue la muestra Solidaridad Y que nos pareció Que no solamente El cuadro En la imagen Reflejaba De alguna manera El sentido Plural Y solidario Que ha regresado Bien haciendo Sino que Tenía un sentido Especial En función De lo que motivó La realización De esa obra Plástica Estamos dando inicio Al cuarto seminario Y como dijo Miriam El título del seminario Y también Miguel Es la regulación De trabajo Y la formación Docente Y la verdad Que yo venía pensando Que en realidad Tendríamos que haberlo Puesto en plural Que tendríamos que haber Hablado de las regulaciones Del trabajo Y la formación docente Porque justamente Esta situación Que estamos viviendo Nos Nos lleva A redoblar El sentido De que cuando hablamos De regulaciones Del trabajo Y la formación docente O de la regulación Del trabajo Y la formación docente Hablamos de las acciones En el Estado Pero también hablamos De cómo otros actores Disputan Tensionan Este campo Por eso Me parece Que este seminario Y que los temas Que atraviesan las mesas Dan cuenta De cómo estamos hablando Justamente De regulaciones Y no de algo Definido Centralmente Ni unidireccionalmente En esto Bueno Me sumo A lo que ya fue dicho En relación Con la movilización De hoy En contra De la reforma laboral Predicional Y fiscal La adhesión A esta movilización Movilización En contra De ciertas Orientaciones De política Que estamos viendo En Argentina Pero que no son Solo de Argentina Sino que reflejan Una arremetida Conservadora En toda la región En todo el continente Digo No hay más que pensar Que está pasando En Estados Unidos No porque Estados Unidos Haya tenido gobiernos De izquierda Pero claramente Hay un recrudecimiento De los sectores Más conservadores Allí Y en Europa También De modo que Pensar Esto En ese En ese contexto Mucho más amplio Bueno Redobla Las preocupaciones Pero también Debe redoblar Los esfuerzos Creo que en ese contexto Los intentos Y los avances Que de hecho Se pueden ir viendo En diversos países En orientaciones De mercantilización Y privatización De la educación No solo En términos materiales Sino también Ideológicos En palma Con lo que estamos viendo Y lo que sucede En nuestro país También en Brasil Y en otros países De la región En términos de lo que Podríamos pensar Como una pedagogía De la represión Y del amedrentamiento Para callar Voces disidentes Para controlar Todo movimiento De disputa En los campos Populares Y en nuestra región Me parece que Reclamando justicia Por Santiago Maldonado Reclamando justicia Por Rafael Nahuel Y reclamando justicia Por Milagro Sala La expresión De los asesinatos Impulsados O generados Por el Estado O de la Encarcelamiento Ilegítimo De una compañera Luchadora Es parte De la construcción De una pedagogía Creo De la represión Y del amedrentamiento Que tiene que Obligarnos A esforzar Nuestros análisis Para pensar Qué implica Lo que se está construyendo En ese contexto La verdad es que Anoche Recordaba Unas letras De Fernando Pessoa Que dicen De todo quedaron Tres cosas La certeza De que estaba Siempre comenzando La certeza De que había que seguir Y la certeza De que se había interrumpido Antes de terminar Hacer de la interrupción Un camino nuevo Hacer de la caída Un paso de danza Del miedo Una escalera Del sueño Un puente De la búsqueda Un encuentro Ojalá Este seminario Sea Una oportunidad De tender Escaleras Puentes Y encuentros En defensa Del derecho Social A la educación Y de la escuela Pública Para nuestro país Y para la región Muchas gracias Gracias por ver el video